¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Sofí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños princesa! ¡Pide un deseo! ¡Señorita Sofía, hemos llegado! Sigo distraído pensando en tus caricias Luego me refugio en una fumada Sigo sintiendo la necesidad Y por lo menos ser tu otra mitad Solo un día más Desperto en las noches Te siento acostada En mi habitación Raño mi pellejo Con mis uñas de acero Me muero si te vas A otra realidad Sigo sintiendo La necesidad De por lo menos ser tu otra mitad Solo un día más Mientras fumo yo te espero Si te pienso yo te quiero más Tú eres toda mi necesidad Mientras fumo yo te espero Mientras fumo yo te espero Si te pienso yo te quiero más Quédate tan solo un día más Mientras fumo yo te espero Si te pienso yo te quiero más Tú eres toda mi necesidad Mientras fumo yo te espero Mientras fumo yo te espero Si te pienso yo te quiero más Mientras fumo yo te espero Si te pienso yo te quiero más Hehehehe